qué es esto mamá que es esto que llegó aquí miren yo le encargué aquí a matías le encargué una cama matías en esta página de hecho esto es una publicidad que me apareció a mí de repente en instagram entonces vine y le encargue por impulso pero miren el tamaño a esto vamos a sacar para que vean y él está feliz porque lo presiente el presente que aquí llegó algo para él ahora les muestro esto es enorme que ustedes no alcanzan a dimensionar bueno miren a más o menos el alto aquí con el mueble vamos a ver qué es esto hoy que ya viene armada mira oh my god y está súper pelpuda matías mira eso ay mira el trauma una mantica ay pero esto está esto está súper relajante toca esto amor miren ya cogió la manta es que se supone que es una cama antiestrés lo mismo la mantica y ella agarró para para liberar su estrés haciéndole así mati pruébala para ver cómo es es súper suavecita amor es súper acolchadita ay mati qué tal está la cama matías eso es una cobija antiestrés será para eso ahí ahí no se ve qué lindo pero si le quedó linda porque había otra que era el color como el pelito de él pero entonces él se iba a confundir con la cama no pero esa está linda está súper grande en comparación al tipi a ver acuéstate para ver cómo te ves aquí esplayado como haces tú obviamente se la tengo que acomodar ahí en el cuarto porque esta va a estar en el cuarto al lado de la cama de nosotros para que cuando vaya a dormir duerma ahí y el tipi pues si se queda aquí en la sala te gustó te gustó la cama mamá esta cama está deliciosa mira que se quedó ahí ellos se quedan como enjondadito porque es que esto se se hunde súper sabroso es que hasta a mí me parece relajante o sea el material es demasiado suavecito y la clave yo siento que es que le cojan uno a sus mascotas que sea un color contrario a su tono de pelaje para que no se confunda con la cama a ver wow mati pero te ves demasiado lindo ahí bueno ahora se lo va a acomodar allá en el en el cuarto pero miren es así es como una dona gigante pero esta manta está espectacular es bastante grande sabes también para qué le sirve esta manta amor cuando vamos en el carro en los viajes está buenísima bueno a él le gustó a su manera ay mira como le miren que el tipi míralo como está jugando tú crees le gustó es que la mayoría de los reviews todos dicen que a los perros les encanta miren que aquí está su tipi miren el tamaño del tipi y miren el tamaño de la dona o sea es bastante grande el tamaño que yo elegí fue la talla xl creo que es que es a no es talla xxl es aquí en esta tienda que se llama y que mascoticas xxl este es de un metro porque ahí te dan como las referencias de tamaños de acuerdo al tamaño de tu perrito entonces esta era la recomendable para el tamaño de mati para que no quede chiquitito ahí sino que se puedas acostar completamente no pero me encantó hay en varios colores hay en negro azul rojo marfil beige yo le iba a pedir una beige pero después me acordé que por el tono de pelo de él no era recomendable coger colores así entonces por eso le cogí este gris este gris gris clarito creo que es que es mira que no se la quita es que le gustó se está comiendo la lana esa dios mío bueno ya está aprobado por matías miren como está abrigado con esta manta dios mío es que tiene algo esto tiene algo que es como adictivo no sé si es el pelo porque decían que esto es bueno para tanto clima frío como para el clima caliente y es que no se siente caliente o sea es como una tela no sé pero es súper suavecita ay mamá me encantó mi cama dios mío con mis mantitas aprobado mati sí no eso ya es un aprobado está abrigado con todo y su está mirando al papá no mati ya ya tú estás ya ese es tu regalo de cumpleaños adelantado porque ahorita cumple tres años ay dios mío señor ahora tienes doble cama porque en realidad en el tipi él se mete ahí es como para esconderse o así un refugio un refugio sí y aquella ya es la cama oficial miren es que comparen con el mueble el tamaño o sea es enorme está genial un perrito dormilón un perrito dormilón le pedí a mi novio que me trajera soda con limón y él tan lindo me romantizó todo porque me siento indigestada por cierto me trajo con un pitillo un limón y en una copa o sea todo en orden bueno aquí Matías que se acabó de despertar está dormido ay perdóname mi amor por despertarte pero es que estuvimos comiendo y me empecé a sentir como indigestada y hasta le puse un limón o sea literal yo siento que me estoy tomando aquí un cóctelcito vamos de desayunito con buñuelitos deliciosos que mi novio fue a comprar y estas son unas avenitas que de hecho venden por aquí mismito esto es aquí literalmente al lado donde vivimos en el centro comercial y son deliciosas o sea estas avenas tienen un nivel que tú te puedes comer una avena esta tú solo y queda súper bien pero si la complementas con estos buñuelos que aparte son enormes y aparte que están recién hechecitos o sea son fresquitos tú haces el pedido y si no los tienen ahí en vitrina te los hacen recién sacaditos y esto está bien suavecito no 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 esto es delicioso así que saludita vamos a comer delicioso y bueno también tengo que hacer una cantidad de cosas más pero bueno después de habernos comido esos buñuelitos ahora sí vamos a entrar en materia como pudieron haber visto por el título de este video hoy este vlog comienza un poco diferente por decirlo así y es que como pudieron haber visto nos vamos a mudar a los dos y mudanza es sinónimo de estrés caos desorden y para una persona como yo que le encanta tener las cosas organizadas o en lo medida de lo posible limpias y organizadas esto es demasiado estrés para mí entonces como ya tenemos cierta experiencia en el tema de las mudanzas porque esta ya vendría siendo la número a ver déjenme pienso en Valledupar fueron una luego dos acá Barranquilla luego tres de Ayacca no, no, no no, no espere son en Valledupar una luego dos luego tres esa será nuestra cuarta mudanza sí creí que iba a ser la quinta pero no o sea es la cuarta ay Dios mío señor esto es un poco caótico de verdad no sé ni siquiera por dónde comenzar pero como ya hemos hecho esto más frecuente lo que parece entonces es como que ya tengo un pequeño preorden establecido que realmente no es un orden en sí es solamente como un poquito de lógica de qué cosas es mejor ir empacando con tiempo y demás de pronto escuché el ruido y es que tengo viajes en la lavadora de ropa he estado tratando como que de avanzar en lo posible con lavar o tratar de tener limpia toda la ropa entonces actualmente ya tengo literalmente toda mi ropa limpia o sea lo único que está sucio es con lo que estoy en este momento cambiada y estoy terminando ya literal el último viaje por decirlo así de lo que viene siendo ropa de mi novio entonces bueno el día está como nublado probablemente esa ropa demore para secarse pero esto está sucediendo bastante semanas antes de la mudanza y es que este tipo de cosas cuando vas a empacar y demás para tratar de tener como un pequeño orden en la mudanza y como no agobiarte tanto mi recomendación es comienza con anticipación entonces aún faltan muchas semanas para la mudanza pero yo desde ya estoy empezando como a hacer cositas que de pronto me pueden ayudar un poco más tal vez también escuchen sonidos porque mi novio está ahí en la sala estudiando tiene que sustentar su proyecto de grado en estos días entonces estamos como que al mismo tiempo yo encargada de todo el tema de la organización de la mudanza porque él tiene que estar 100% concentrado en eso es súper importante para su graduación entonces es como que nos dividimos en este momento ciertas cositas y luego cuando ya él se desocupe que culmine sus cuestiones con éxito que yo sé que va a ser así Dios mediante luego él me termina como que de ayudar perdón con las cosas que hagan falta entonces para esta situación lo que hice fue no cometer el error que habíamos estado cometiendo anteriormente y es que antes era como que empacábamos en lo que tuviésemos o sea bolsos pequeños no sé qué que también ayuda está bien pero esta vez decidí comprar cajas porque la última mudanza que hicimos o sea del anterior apartamento acá no teníamos cajas no conseguíamos cajas y nos quise comprar cajas entonces fue un poquito más enredada pero esta vez pedí cajas perdonen el desorden pero es que así van a estar viendo todos los videos porque hay como les digo caos en este apartamento entonces Dios mío esto pesó un montón pero bueno esto fue lo que pedí ok ese colchón inflable está de más creo que lo voy a desinflar pero es que he estado pensando en que probablemente nos va a tocar quedarnos con un colchón inflable aquí en el apartamento cuando lo entreguemos porque probablemente la mudanza va a ser y luego tendremos que quedarnos aquí en lo que pinta en el apartamento para luego entregarlo bueno no sé ahí vemos cómo hacemos y lo más probable es que nos quedemos con un colchón inflable durmiendo aquí no sé vamos viendo cómo va evolucionando la cosa pero hasta el momento pedí esta ay estoy enorme miren y esto fue básicamente un kit de mudanza que conseguí en internet básicamente lo pedí por Mercado Libre así que si a algunos les interesa como que el link o algo yo se los puedo colocar en los comentarios si ustedes me lo piden entonces se supone que este combo de cajas de cartón para mudanzas o trasteo que dice aquí consta de bueno tiene cierta cantidad de cajas en tamaño extra grande que creo que serían estas luego le siguen cajas grandes que vendrían siendo estas y luego las medianas que son las que están de este lado y adicional a estas cajas Dios mío esto sale un montón miren esto porque es que ni siquiera acaba de salir aquí en la cámara pero bueno de este lado esta zona de acá vienen siendo como papel de este caso ¿cómo se llama? el papel este que uno utiliza para envolver las cosas y también trajo cinta lo cual me pareció bastante práctico porque es como que te trae todo ahí como para personas como nosotros que no tenemos nada de estas cosas consigues todo en el mismo kit así que está súper completo me encantó trae por acá saben que vamos a buscar una tijera y vamos a ir cortándose está ladrando a las cajas le está ladrando a esto ¿qué pasó? claro porque esto suena cuando se va deslizando bueno vamos a ver es que no quería dañar esto bueno es que no hay necesidad de dañarlo a ver este papel en el que viene forrado es básicamente el rollo de papel que te trae como para que envuelvas cosas por eso no lo quiero como dañar porque todo esto puede servir para envolver alguna cosa viene literalmente todo enrolladito así que mejor así no lo bañamos ok por aquí listo miren esto que está acá aunque debería como de recogerme el cabello porque me siento un poco ¿qué buscas? Matías está queriendo hacer desastre me vas a hacer el favor Matías no vas a romper eso este rollo que básicamente viene compuesto por si no estoy mal es el papel ok es que también me trajo esto que esto no lo había analizado pero este es papel burbuja este es el que uno utiliza para empacar las cosas que son básicamente de vidrio que son los que los que suenan entonces esto me va a servir bastante y es bastante grande el rollo no lo voy a tocar este va a ser fundamental para empacar las cosas de la cocina ustedes saben todo lo que tiene que ver con cristalería es mejor protegerlo muy bien en la mudanza entonces para eso es esto así que lo vamos a dejar por acá partecito porque eso no lo vamos a usar por ahora y lo que sí vamos a abrir es este rollo que ah porque por cierto tenemos que armar las cajas yo nunca he armado una caja pero bueno lo bueno es que esto trae aquí como que las indicaciones acá abajito trae como unas indicaciones de oh Dios mío parece una bruja déjame recoger el cabello porque de verdad sí este tipo de cosas uno mejor las hace con el cabello recogido entonces acá abajito coloca como las indicaciones de cómo armar la caja de hecho cada caja tiene como las tendría que volpear sí aquí aquí pone como el orden en el que se arman las cajas entonces por ese lado no vamos a preocupar tendremos formas de armarla y no los voy a tratar de sacar ahora porque como le digo mi novio está estudiando y él es el que me va a ayudar a armar estas cosas entonces por ahora no lo voy a estresar con armar esto sino que nos vamos a dedicar a hacer esto básicamente es papel para envolver ¿cómo es que se llama? esto tiene un nombre bueno viene siempre este mismo papel en el que está envuelto el papel valga la redundancia y es que esto me va a servir para proteger las sillas del comedor las voy a envolver en este papel para evitar que se manchen ustedes saben que así en el comedor yo ahora la ve están como ah también trae oh my god este kit está súper completo miren esto viene envuelta en papel perdón en bolsas de basura tamaño extra grande que también para empacar el que armó este kit de verdad que pensó en absolutamente todo y este es el rollo del papel este que les estoy diciendo que es así transparente que es para envolver como la tela de las sillas y que no se me vayan a manchar en la mudanza cuando las carguen y demás y cinta para sellar las cajas o sea que mejor dicho tenemos el kit completo entonces vamos a ponernos manos a la obra y ahí vamos viendo como vamos haciendo todo vamos a ver si esto resulta como lo pienso yo ok así viene así súper finito y la idea es que lo vayamos envolviendo en lo que lo vamos a colocar por ejemplo estas son las sillas del comedor mi intención es literalmente bueno ya están limpias ya están sacudidas es hacer lo siguiente irles dando vuelta ok yo creo que este tipo de trabajo es como no lo tiene es así ok ya empezamos mal eso es lo que no se debe hacer ok aparte porque esto es como pegachento o sea él se va pegando a sí mismo como para facilitarte que lo envuelva pero creo que esto no lo voy a poder hacer no lo voy a poder hacer no lo voy a poder hacer la primera silla así que básicamente vamos a hacer lo mismo con todas las sillas la verdad es que sí quedó súper bien miren esto y bueno, vamos a hacer lo mismo ¿cierto? vamos a hacer lo mismo con las que faltan que vendría siendo esta esta otra y la que tiene mi novio por ahora no porque no lo voy a interrumpir ahí vamos a hacer lo mismo con las que faltan vamos a hacer lo mismo con las que faltan quiero entrar al cuarto mamá, préndeme el aire yo me quiero quedar ahí mientras tú haces todo este proceso de limpieza y de empacar cosas ok él prefiero estar aquí en el cuarto Mati, hasta yo preferiría estar aquí en el cuarto la verdad entonces le prendo el aire y la que se queda ah, es que no les he mostrado a ver, déjenme prender el poco porque casi no se ve pero aquí le puse la camita que bueno, es un camón la verdad y es lo único que hay en el cuarto o sea, decidí nada más dejar la cama de él ahí nuestra cama acá por eso saqué la cómoda de maquillaje que estaba aquí bueno, quédate aquí un rato quédate aquí en el frío ya tengo dos, tres sillas solo me queda esta que está acá por aquí tengo el tipi de Matías que le quité ya la funda porque la estoy lavando miren, este tipi de Mati me trajo esto les voy a mostrar es como un forro donde tú metes todo hasta los palitos y guardas esto aquí se cierra y te queda así como para cargarlo más fácil entonces voy a esperar que esté listo lo otro que estoy lavando y lo meto aquí en el forrito y así de hecho hasta el cojín se dobla y se mete aquí o lo puedes llevar por fuera entonces lo voy a guardar aquí de paso el tipi y bueno voy a empacar esta última silla que me falta a ver si me queda del rollo de este que no sé o sea, este rollo tampoco es que creo que traiga mucho pero sirve por lo menos para las sillas del comedor y me va a quedar un poquito solo que no sé qué tanto porque pensaba también empacar los muebles pero de pronto no me alcance para los muebles y si no me alcanza cuando más compro otro rollo de estos porque la idea es protegerlos para que no se manchen entonces vamos con esta silla que es la última que me falta música maestros cada vez lo hago más rápido porque ya le cogí la técnica lo primero es embalar la silla perdón, la parte de abajo y le voy a dar unos vueltecitos y listo una vez ya nada más le vas dando un vueltecito aunque no lo crean esto es relajante la verdad creo que esto va a ser lo único que me va a gustar de empacar de toda la mudanza al final solo lo estiras y él se compacta uno con otro entonces queda listo así que cuarta silla check oficialmente ya está todo el comedor empacado bueno esto es lo que yo les digo bueno si me quedó una buena cantidad lo que no sé es para qué tanto del mueble me vaya a alcanzar mira amor tú qué dices esta cantidad no creo que yo tampoco creo de pronto para el puff si me alcanza vamos a hacer con el puff vamos a sacarlo de aquí y lo vamos a empacar sería envolverlo aquí horizontalmente yo lo sacudo por si de pronto tiene algún pelito o algo por aquí que no creo lo sacudo Gracias por ver el video. Y ya quedó todo. Y ahora solamente quedan estos dos, que la verdad es que no creo, aunque bueno, lo podría intentar a ver, de pronto para estos dos sí, pero este de acá que es como un poquito más grande, creo que me quedaría pendiente. Pero bueno, ya sería menos, porque los cojines también tendré que envolverlos. ¿Tú qué dices, amor, los cojines? Yo creo que no. ¿Cuáles cojines? De los muebles. Yo creo que sí, porque se pueden ensuciar en el camión. O sea que entonces mejor lo que me queda lo envuelvo en los cojines. Sí, eso se consigue facilito. Entonces vamos a empacar los cojines para gastarnos este poquito. ¿Qué queda aquí? Tenga como fe a este poquito que queda aquí. Vamos a intentar con el mueble. Igual si hace falta, se busca lo que falta, pero vamos a probar con el cabello. Vamos a probar con el cabello. Vamos a probar con el cabello. La parte de arriba, que no sabría, sería posar de aquí a allá. Pero entonces da una parte como elevada, que era la que no quería. Lo chero es que esto, como les digo, se va pegando. Entonces te ayuda. voy a ir poniendo así para luego poner una quesita que como que la tense más ok, ya me estoy poniendo un 8 porque me falto hasta arriba y no sé cómo ponerlo es que como les digo como esto se pega uno con otro si no tienes donde pegar la otra punta que vas a poner estáis complicados y quedo así bailando tengo que poner algo para ajustarlo algo así ok, ya todos los lados están incluyendo acá el lado del brazo me está faltando todo el centro o sea, la silla como tal, el fondo porque ya todo está hecho me falta este pedacito aquí y esto como tal entonces aquí voy a hacer un break porque a la vez estoy ya lavando ropa entonces voy a terminar de poner acá y la cinta ya está llegando a su fin si es que ya literalmente no me la gasté literalmente ya entonces no creo que me alcance para ese pedazo que falta ahí entonces tendremos que suspender hasta que consigamos más papel de este pero la verdad es que bueno, rindí un montón o sea, estoy sorprendida miren que me alcanzó para este ¿cómo se llama? este puff prácticamente este entero porque nada más le faltó fue ahí la silla y incluyendo también todas las sillas del comedor que miren que quedaron todas ya empacadas que fueron cuatro entonces si se dan cuenta rindió un montón entonces ahí ya saben por Mercado Libre yo después les paso el link si alguno quiere o por lo menos si están próximos a mudarse o en este tipo de situaciones y tienen que envolver cosas así con este tipo de papel bueno voy a suspender por aquí voy a seguir lavando y después continuamos amigos porque está haciendo bastante calor y estoy sudando bueno amigos ahora estamos en el paso de tratar de armar las cajas que compramos que bueno estas son cajas básicamente recicladas o sea no creo que son cajas 100% nuevas si se dan cuenta son cajas que ya aquí adentro ya traen como el anterior el anterior uso que tuvieron pero las voltean entonces aquí platicando con mi novio sobre cómo había que sellarlas llegamos a la conclusión porque esta parte lo de acá es lo de arriba entonces primero van estas dos que es como las que están más separaditas y luego sellamos con estas dos pero entonces que dijimos amor que le ponemos cinta acá también como para reforzar esto aquí un poquito entonces con la cinta que ya traen vamos a pegarle un poquito para reforzar esta es la el tamaño más pequeño porque creo que sale muy como por dentro es mejor sellarla como por dentro estoy poniendo aquí más que todo como para reforzar ellas por dentro hay que pegarlas por acá adentro sellamos esta otra que pusimos y listo armadas primero las voy a armar todas y yo creo que de acuerdo al tamaño que tengan cada una pues miro como para qué me sirve cada hora que la miro bien yo creo que esta me puede servir como para las cosas de la oficina bueno ahí vamos mirando y les voy contando bueno como por seguridad le voy a poner otra cinta aquí arriba bueno en el fondo básicamente es que quiero como reforzarla bien aunque aquí no van a ir cosas tan pesadas creo que eso es lo que influiría si va a poner cosas pesadas se le refuerza más pero aquí creo que van a ir cosas más o menos livianas pero ahora sí está lista para empacar cositas dentro sigamos con la que viene este es un tamaño muchísimo más grande también como les digo miren son todas reutilizadas este es el lado de arriba entonces ya sabemos que la armamos así ahora está en muy buen estado para ser reutilizadas este es el fondo entonces como veo aquí bueno esta sí está fácil de armar porque de hecho esta ya trae aquí los bordes de que esta era la que estaba pegada entonces se supone que primero van estos lados y siempre el lado más grande va arriba entonces vamos a terminar aquí esta y y y grande que la verdad es que si está bastante samba, miren el tamaño y la verdad es que en comparación con la otra es casi que el doble es el tamaño, miren esta llega hasta aquí y todavía esto le resta bastante entonces si está bastante grande en cuanto a la altura si es como el mismo alto lo que cambia es como les digo el largo básicamente o el ancho listo, entonces esta que es la grande y ahí van a estar los modelos, y la extra extra grande lo cool de esto es que tiene un cartón bastante bastante resistente viene siendo esto vamos a buscar el lado del fondo esto si está así aquí dice que estén los de arriba vamos a voltear primero y acá de hecho esto si dicen aquí pegue la cinta aquí entonces está súper fácil la verdad esto no tiene ciencia pero wow el cartón está súper resistente esto si me gusta muy bien voy a cerrar esto aquí esto va arriba entonces volteemos y pegamos las otras dos que doblamos esas se sellan por dentro pero vamos a reforzar muy bien esta de aquí afuera y incluso le podemos poner a esta misma por dentro otro poquito y luego en el soplazo por dentro Entonces miren, este es el tamaño Extra, extra grande Lo voy a poner así para que vean Que la verdad es que siento que es casi del mismo tamaño de la mediana Miren, es como un poquito menos A ver, miren O sea, la diferencia no es mucha Miren, esta es la extra grande Luego le sigue la grande Que de hecho en tamaño es básicamente lo mismo Lo que cambia es como en el alto O sea, esta extra grande es más alta Luego le sigue esta Y esta que viene siendo la mediana Entonces bueno, ahí tienen la referencia de las tres Y creo que va aquí a entrar bastantes cosas Porque sí está bastante bien de almacenamiento Ya solamente es dividir como que guardar en qué cosas Yo creería que esta más chiquitita me sirve como para la cocina Para las cosas de la cocina Y estas para las cosas de la cocina Me van a ir súper bien, las más grandes Entonces ya tengo pensado así Las más más grandes para cosas y temas de la cocina Estas Lo mismo O puede ser que estas Las guarde para cositas como varias Que tiene uno en los clósetes y así Y esta que es la más chiquita Estas son las que yo digo que están más reales para las cosas de la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo amigos Entonces vamos a hacer así Vamos a dejar estas Que la verdad es que son bastantes O sea, se ve bastante alta la torre de cajas Estas cuatro que están aquí Tres Cuatro Estas cuatro No, perdón Tres Cinco Estas cinco Son las extra grandes Son las más más grandes Lo que tengo pensado Es guardar siquiera tres Para el tema de la cocina Recordemos que las cosas de cocina Eso es lo último Lo último que uno guarda Para evitar Que tengas que estar haciendo comida Recogiendo platos No sé qué Entonces lo mejor eso es lo último O sea, literal Un día antes de la mudanza Se guardan las cosas de cocina Estas otras dos Me van a servir para guardar Edredones Cobijas Y ese tipo de cosas De cama Que normalmente ocupa bastante espacio Entonces al ser bastante grandes Me van a caber perfecto Este tipo de cosas acá Entonces como cosas para el cuarto Sábanas y así En estas dos Esta la tengo pensada Por lo menos una para Matías Todas las cosas de Matías Esta de acá Por lo menos Cosas Pueden ser Las cosas que uno tiene Como en el closet Adicional a la ropa Que puede funcionar La verdad Tengo pensado Meter la mayoría de mi ropa En Bolsas Ustedes saben Las bolsas de basura Que esto me trajo A ver Déjenme por acá Donde las puse Los míos Aquí estoy Este papel burbuja Es el que nos va a servir Perfecto para Empacar Las cosas de Cocina Y esto que está por acá Es lo que les digo Las bolsas de basura Miren Estas bolsas de basura Me van a servir para Meter aquí Lo que vienen siendo La ropa De los closets Uno lo que hace Es que los mete en esta bolsa Y lo amarra arriba Y así no la saca Uno de los ganchos Yo después les muestro Cómo es que tengo pensado hacerla Trajo bastantes Estas son las más Más grandes Que son full resistente Y este papel burbuja Lo voy a guardar En una de las cajas grandes Porque como les digo Esto es perfecto Para guardar Todo el tema De cristalería Y cositas delicadas Para que no Se rompan Entonces Esto por este lado Sería así Y como les digo Esta o por lo menos Este tipo de cajitas Más Más pequeñas Que son como Las que Pueden ser más prácticas Para llevarnos nosotros En el carro Con cosas que son Bastante delicadas Que de pronto Que de pronto no queremos Mandar en el camión De la mudanza Como tal Va a ser para guardar Tipo Las cosas que están En las gavetas De las cómodas El escritorio Todo el tema De la oficina Va súper bien Porque Todo lo que viene Siendo libros Y demás Eso lo vamos a guardar Después en otra cosa Ahí les voy mostrando Pero bueno Creo que por ahora Esto es suficiente Amigos Ya estoy bastante cansada Ya envolvimos Un mueble Un puff Las cuatro sillas Y ahí vamos Vamos poco a poco Con calmita Vamos a hacer las cosas Perdón Suave Para no estropearnos Tanto Y disfrutar un poco más Este tema de la mudanza Que al final Es lo importante O sea Disfrutarnos del proceso Porque no podemos Estar agobiándonos Haciendo todo así De un solo Ya tengo experiencia Con anteriores mudanzas Que trataba de hacer Toda última hora Y era súper agobiante Entonces Esta vez nos estamos Organizando y planificando Todo con más tiempo Para disfrutar Mucho más del proceso Y no agobiarnos Como les digo Me quedan todavía Por acá Estas otras dos cajas Que bueno Estas vienen siendo Las más más pequeñas Que les mostré Me quedan todavía Dos, cuatro O sea que en total Son cinco cajas De las más pequeñas Y me quedan también Cuatro más De las medianas O sea que las medianas Fueron en realidad Cinco O sea que me trajeron En total Cinco medianas Cinco O sea cinco De las más Más grandes Cinco de las que le siguen Yo les digo medianas Pero ellos le dicen Grande y extra grande Entonces Cinco y cinco Y de estas me trajeron cuatro Entonces yo creo que está Súper súper bien Adicional De las bolsas de basura O sea yo siento que Esto está bastante práctico Para de verdad Una mudanza Muy organizada Entonces bueno amigos Ahí cualquier cosa Les voy contando Por ahora Esta es la actualización Y ahí vamos Poco a poco Poco a poco Amigos Como les digo Esto va a ser Bastante caótico Espero que me acompañen En todo este proceso Creo que hasta aquí Va a estar el video Del día de hoy Porque ya como pudieron ver Hicimos bastante O sea Aunque pareciera que no Hicimos un montón Con el solo hecho De armar todas las cajas Que hasta el momento Nos van a servir Porque las demás Las vamos a ir armando Conforme las vayamos necesitando Empacar ya Como que casi que Todo el mueble En papel de este También fue un gran avance Solo nos queda uno Que bueno Tenemos que ir a home center Y comprar más papel de este Y también las sillas del comedor Ya eso es un gran avance Haberlas tenido ya Todas empaquetaditas Entonces ahí vamos Ahí vamos poco a poco Yo creo que el papel Cuando lo compremos Me falta por colocarle Al cabecero de la cama Y a lo que queda del mueble También creo que a mi puff De la coma de maquillaje Y ya con eso Ya cubriríamos Todo lo que viene siendo De material así De tela Para evitar que se manche Y demás Eventualmente algunos Se van a manchar Porque así siempre pasan Las mudanzas Pero la idea es Protegerlo lo mayor posible Para evitar este tipo de cosas Hay empresas de mudanzas Que hacen todo este tipo de cosas Todo el embalaje De los De las Ay de los muebles Y demás Pero Como les digo Yo pedí estas cajas Y resultó que El kit de las cajas Venía con todo este tipo De productos juntos Y yo dije Bueno Si ya los trae Pues vamos a utilizarlos Así que de una vez Los empecé a usar Pero bueno Igual de todas formas Esta mudanza que vamos a utilizar En esta ocasión Va a ser la que usamos Anteriormente Que la verdad es que Nos fue muy bien con ellos Y ellos Protegen en la medida De lo posible La mayoría de las cosas Les ponen como unas lonas Y demás Como para que Evitar que se manchen Pero les estoy dando Ese toque extra Con este papel Que es muy práctico Y como se dieron cuenta Es súper fácil de colocar Entonces Ahí vamos Y vamos avanzando Poco a poco Lento pero seguro Pareciera que no hubiésemos Hecho muchas cosas Pero créanme Que el solo hecho De ya haber armado Las cajas Embalar los muebles Las sillas del comedor Ya es un gran avance Para mí Eventualmente También estoy lavando Las cosas Como les digo Ya todo lo que viene Siendo concerniente A mi ropa Está limpio Ya solo me faltaba Este último viaje Que eran algunas cosas Que le quedaban A mi novio pendiente Por lavar Y eso es todo Ahí vamos También como les digo Las cosas de Matías También están en proceso De lavado Entonces ahí vamos Ahí vamos Porque yo lo que quiero Es que todo lo que guardemos En las cajas Que va a ser ya Para el próximo video Amigos Porque ya este quedó Bastante extenso Y ya yo estoy Bastante cansada Honestamente Entonces hace mucho calor Está haciendo bastante resplandor Porque va a llover Entonces La temperatura está fuerte Y yo lo que quiero Es que todo lo que empaquemos En las cajas Quede en la medida De lo posible Limpio Porque tratar de como Limpiar todo Lavar lo que se tenga que lavar Para que todo esté Pulcro Todo lo que viene siendo Como cobijas Y edredones Así también Todo limpio La idea es que Llevemos en la medida De lo posible Las cosas organizaditas Bien dobladitas Como para que Cuando lleguemos Al lugar donde vamos a llegar Sea mucho más fácil Desempacar Entonces bueno amigos Espero que me acompañen En esta aventura Que apenas está comenzando Que bueno Como les digo No es la primera vez Que ya nosotros lo hacemos Entonces ya tenemos Como un grado de experiencia Y hay muchos errores Que he cometido En anterior mudanza Que esta vez Espero no repetir Por eso Pedimos caja Vamos a tratar De hacer todo bien organizadito Porque otras veces Ha sido como que Ok metamos esto En lo que podamos Y salgamos de aquí No Esta vez La quiero hacer Mucho más organizada Porque como les digo Ya de los errores Como dice uno Se aprende Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Regálenme un like Coméntenme aquí abajito Dios mío Que truquitos O que tips Me pueden regalar Para que este proceso Sea un poquito más Organizado Y mucho más cómodo Porque la idea Es disfrutarnos Del proceso Amigos Disfrutarlo Entonces por eso Vamos haciendo todo Con anticipación Con calmita Y bueno No siendo más Nos vemos en un próximo video Amigos Un besito Bye